En el Barraza, Carlos Dragón ligó su segunda victoria consecutiva que le permite ya adueñarse solitario del cuarto puesto con 12 puntos. Interesante el trabajo que viene realizando la escuadra verdolaga, que ayer recibía a otro equipo que por lo tradicional luce verde, pero tiene que utilizar su segundo uniforme, el cuadro de Sonsonato. Así es, que saltó a la cancha del Estadio Barraza, aquí lo hacía el equipo mitológico con solamente un cambio, una modificación obligada, hay que decir, no estaba Jackson de Oliveira por expulsión y apareció debutando el argentino Brian Lanzani, el hombre que nunca engaña, Don Bagaña. Saludos cordiales, siempre respalda, siempre apoya a este equipo mitológico. Voy a adelantarme a lo que vamos a escuchar en las entrevistas, pero qué bueno es escuchar a los técnicos cuando son autocríticos y en lugar de restarle méritos a lo que hace el rival, reconocen que tu equipo a lo mejor no funcionó. Dice Omar Sevilla en la entrevista, cuando lo abordamos después del partido, dice, recompusimos el segundo tiempo porque Sonsonato tuvo más en el primero. Fue mejor en cuanto a la tenencia de la pelota, con pocas llegadas, con pocas llegadas en el partido, pero fue mejor el equipo de Sonsonato. Dragón no se encontraba más allá de estas acciones de forma estacionaria. William Guerrero, este colombiano que me parece de los mejores en el medio campo de este equipo, se apoyaba muy bien con la rata. Este cabezazo de Luis Hernández que se va desviado, pero en el segundo tiempo, mira. Sí, atento. Atento, el futbolista del futuro, esta acción muy buena, por cierto, de Paolo, por derecha el centro que llega y la pelota desviada al saque de esquina. Luego buscaba Sonsonato, el remate que llega, la pelota en el área e intentaba este muchacho Marcos Rodríguez, buen jugador, gente joven del equipo del Sonsonato, terminaba el primer. Justamente lo que tú apuntas y rescatando la expresión del profe Sevilla, un primer tiempo donde Sonsonato fue insistente. No, tenía más la pelota, Carlos, tenía más, llegaba un poco más, Dragón hizo alguna modificación. ¿Sabes qué? Si también le afectó a Dragón, debo decirlo, esta acción me parece un tanto apretada, pero dice Francisco Javier Granados, el Torito Granados, el árbitro del partido. Mira esta, ya en el segundo tiempo, mejor Dragón. Esa acción individual por parte de Axel Díaz, el remate detiene Julio Martínez y en la contra, otra más en jugada estacionaria de Wilma Torres que le enviaba al saque de esquina. Aquí era mejor Dragón. Definitivamente se notaba la presencia dragóniana en la zona caliente, zona peligrosa del cuadro de Sonsonato. Aquí la llegada por el sector de la izquierda, el remate por parte de Gerson Serpas y aparece desde atrás Alan Murialdo. Y al minuto 19, ya prácticamente sobre 20 minutos, Carlos, anotaba el 1 por 0 definitivo y el tercer gol en su cuenta personal. De forma consecutiva. De forma consecutiva, qué bien para Alan Murialdo que le aporta al equipo lucha, se sacrifica. Para eso llegó. Para eso llegó. Para eso llegó y ahí está demostrando con dividendos. Vaya, la pegada de pierna zurda de parte de Serpas, a lo mejor intentaba una curva, ¿verdad? Con ese perfil, pero viene por el cierre del argentino. Así que le agarrara la comba hacia el otro lado, pegándole con el borde externo, con el empeine por ahí. Sin embargo, al final, en el segundo palo aparecía Alan Murialdo. Esta acción combinada por parte del equipo de Sonsonato y bien la chique del meme González y las indicaciones. ¿Sabes cómo me dijo? El nuevo rey del Tex, me dijo. Bueno, ahí saludos a Omar Sevilla que está viendo el partido. Esta otra, mirá, remate, pero bien atento en la cobertura a la defensa del equipo de Sonsonato. Definitivamente, el estilo propio de Omar David Sevilla, lo demostró como jugador y ahora como entrenador, dando sus frutos y de muy buena manera haciendo su trabajo. Ya muy experimentado, ya muy experimentado. Ya muy experimentado. Ahí terminaba el partido, a propósito.